Buenas tardes. La denuncia del ex subsecretario Monsalve y la denuncia en su contra por delitos sexuales. Como Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, quisiéramos recordar que el apoyo al combate de la violencia sexual ha sido un pilar de nuestro trabajo. Desde el año 2022 hemos reforzado la constitución de las unidades clínicos forenses en todos los hospitales regionales base de nuestro país, precisamente para poder apoyar la labor investigativa que ya realizaba el servicio médico legal. En noviembre del 2022 nuestro gobierno ingresó dentro de las garantías explícitas de salud GES las atenciones ante agresiones sexuales agudas, lo que amplía una canasta de prestaciones mínimas ante agresiones recientes y que además establece un protocolo de derivación ante la necesidad de representación jurídica o la continuidad de un apoyo psicosocial. Por último, además, hemos promulgado la ley Antonia, que actualmente se encuentra vigente. La ley Antonia no solo amplió el plazo de prescripción de los delitos sexuales en contra de mayores de edad, llegando a 10 años el tiempo que tienen las víctimas para poder denunciar, sino que también estableció una nueva batería de garantías procesales para las víctimas, para que quienes denuncian delitos sexuales no sientan que son ellas las acusadas, sino que precisamente cuenten también con las garantías que establece el debido proceso y el Estado de Derecho. Entre ellas están disposiciones específicas respecto a la toma temprana de testimonio, están disposiciones específicas respecto a la no revictimización, respecto al juicio, y también disposiciones respecto a la protección de la identidad de la víctima. Queremos recordar que los delitos sexuales son probablemente los más difíciles de denunciar dentro de nuestro Código Penal. Implican muchas consecuencias y es por eso que están calificados como delitos de acción penal pública previa a acción particular. Esto quiere decir que se asume el derecho de las personas, y en este caso de las mujeres mayores de edad, de decidir a quién y dónde denunciar. En este caso, la denuncia se ha interpuesto ante la Fiscalía Centro-Norte. Es por lo tanto la Fiscalía Centro-Norte quien está a cargo de las diligencias investigativas, pero también de la derivación a la Unidad de Atención de Víctimas, URAVIT. Como en todos los casos, el intersector que apoya a las víctimas, entre los cuales está nuestro Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, que tiene competencias en delitos sexuales, está atento a cualquier posibilidad de derivación. Lo que no quiere decir que estemos todos encima de la denunciante, sino que precisamente para poder cumplir con el principio de no victimización secundaria es que nos coordinamos entre instituciones. La Fiscalía Centro-Norte sabe que cuenta en ello con el CERNAMEC y estaremos atentas a todas las derivaciones que sean correspondientes. Por último, quisiera recordar que la Ley Antonia también establece el derecho a la privacidad de la víctima en los medios de comunicación. Esto evidentemente es un hecho de relevancia pública, pero no nos puede llevar a pasar por encima de derechos fundamentales de alguien que denuncia delitos sexuales como es su privacidad y su honra. La acción del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género a través de su Servicio Nacional de la Mujer durante este año ya ha interpuesto más de 280 querellas. Nosotras no distinguimos ni sector político, como ha quedado claro en el caso de alcaldes y concejales que corresponden a todo el espectro. No nos preocupamos de quién es la víctima, sino de poder cumplir la garantía de su derecho a un juicio justo. En eso es en lo que vamos a estar y en eso es en lo que estamos trabajando. Ministra, buenas tardes. La Ministra del Interior dijo que se enteró el martes por la tarde de esta denuncia. ¿Por qué se privilegia que el entonces subsecretario viaje a informar esto a su familia en vez de presentar inmediatamente la renuncia, solicitarle la renuncia de forma inmediata y se espera hasta el día de hoy? Tal como ha señalado la Ministra Carolina Toá, el Gobierno tomó conocimiento a través de ella misma de esta denuncia el día martes, a lo cual se estableció un plazo de evaluación y dentro del cual el ex subsecretario ahora Monsalve presentó su renuncia. ¿Pero es razonable para un Gobierno que se declara feminista esperar la publicación de la prensa para poder tomar cartas en este asunto? Tal como ha señalado la Ministra Toá, el Gobierno no esperó a que hubiera una publicación de prensa, sino que empezó a evaluar la situación una vez conocida a carácter general la denuncia que se había interpuesto. Ministra, buenas tardes. ¿Cuándo inició el sumario contra Manuel Monsalve y qué causal tiene? Hay que recordar que bajo el Estatuto Administrativo, la instancia que debe iniciar el sumario es el Ministerio del Interior y su unidad jurídica, no el Ministerio de la Mujer. Ministra, también queríamos preguntarle, Manuel Monsalve dijo hace unos minutos aquí en el Palacio de la Moneda que él tiene la convicción de que no ha cometido ningún delito en esta situación, o la confianza que tenía el Gobierno en él como autoridad. ¿El Ejecutivo también confía en esa convicción? Lo que me corresponde a mí señalar como Ministerio de la Mujer es que en nuestro país, de acuerdo a nuestra legislación y de acuerdo a los planes y programas para la erradicación de violencia que hemos establecido, las víctimas tienen todas las garantías de que van a poder llevar un juicio en el que no se las revictimice. Y es por eso que vamos a seguir trabajando en que esas garantías estén plenamente cumplidas en este y en todos los procesos. Ministra, la Ministra Carolina Toad señaló que la denunciante es funcionaria del Gobierno y que está con licencia médica. ¿Cuáles van a ser las medidas adoptadas por el Ejecutivo justamente para protegerla cuando ella en su momento retorne a sus labores? Como señalaba, eso es resorte en primer lugar de la denunciante y en segundo lugar de las necesidades que se comunique a través de quien en este momento está llevando esa derivación, que es la unidad de atención a víctimas del Ministerio Público, para ver cuáles son los apoyos psicosociales que son necesarios. Sí, Ministra, me gustaría preguntarle a propósito de cuál es el protocolo en estos casos, retomando la primera pregunta que se le hicieron, si este protocolo establece que la autoridad denunciada pueda establecer conversación con la familia antes de dejar el cargo, como fue en este caso. Las comunicaciones privadas no forman parte de lo que actualmente establece el Estatuto Administrativo. Quiero recordar que en este caso tenemos dos legislaciones. Una es el Código Penal que establece que los delitos sexuales son delitos de acción penal pública previa a instancia particular, es decir, reconociendo el derecho de las mayores de edad de decidir ellas cuándo y cómo ponen las denuncias y es por eso que hemos ampliado ese plazo para garantizar el derecho del tiempo a 10 años a través de la Ley Antonia. Y en segundo lugar, la Ley Carin que establece que ante un sumario existen 20 días hábiles para poder instruir una investigación. Hasta ahí las declaraciones.